Robi, ¿puedes explicar por qué la condenaste? ¿Pudo más el juego que la lealtad? Realmente sí me gustaría tener alguna explicación. Y pues bueno, yo sé que ella tiene la fuerza, la fortaleza, la mentalidad y la agilidad para que uno de nosotros nos saque. Les deseo mucha suerte a todos, de verdad. Venga. Ha llegado el momento de explicarles este circuito. Primero deben subir esta estructura y observar el tablero guía. Después descenderán por estos tubos y encontrarán un túnel con obstáculos que deben sobrepasar para salir del otro lado. Posteriormente deben ubicar 16 fichas que contienen las mismas imágenes del tablero inicial. Si al completar el tablero se enciende la luz verde, significa que lo lograron. Si se enciende la luz roja, significa que el orden es incorrecto y deben corregirlo recorriendo nuevamente el mismo circuito. Los dos primeros participantes que logren la luz verde estarán a salvo. Y los jugadores que no lo alcancen a completar quedarán eliminados. A sus posiciones, por favor. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Eli! ¡Resistentes! ¿Están listos? ¡Claro! ¡Comienza el juego! ¡Venga, venga, Eli! ¡Ahora! ¡Las dos piernas del mismo lado! ¡Eso! ¡Venga, Naranja! ¡Eso! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, güey! ¡Te tienes que saltar! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos, Fer! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Fer! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos!